En realidad, hoy ha sido otro día, como bien planteás, de bajas fuertes en el mercado. La soja particularmente se redujo, yo diría, en forma notable en casi todas las posiciones. Y esto es coincidente con esta famosa recorrida, el pro-farmer, que suelen hacer los americanos a lo largo del cinturón maicero de los Estados Unidos. Y bueno, se han encontrado con que en realidad están esperando muy buenos rendimientos. Se comentaba que en particular en el estado de Illinois se ven los mejores, o se están pronosticando los mejores rendimientos de los últimos 30 años en materia de maíz. En materia de soja, también coinciden con que son el mejor desarrollo del cultivo desde el año 2000. Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo esto se traduce después en cuanto al próximo informe en los Estados Unidos para septiembre, donde ya va a estar mucho más cerca de la recolección y qué niveles de producción se dan. Fijate que está el nivel de excelencia de los cultivos, que si bien hoy se han registrado unas cuantas operaciones básicamente de soja a China, de distintos orígenes, sudamericana también, no han podido frenar un poco esta baja que ha sido tan significativa. Así que yo creo que, bueno, como venimos hablando últimamente, es una cuestión básicamente de una sobreoferta estructural muy grande, ¿no? O sea, sobre todo si uno la compara no solamente con la del mes pasado, porque ya hemos visto ahí un ajuste sustantivo en Estados Unidos, sino respecto al año pasado, o sea, con casi 30 y pico, casi un 10% más de producción. Y una demanda que se está moviendo, pero bueno, no va al ritmo quizás de este crecimiento. Obviamente, en este análisis falta la segunda parte, digamos, lo que es el ingreso de la mercadería de Sudamérica. A ver cómo se da, bueno, se está esperando un récord realmente también muy, muy grande en Brasil y una producción respetable en Argentina. Así que todo eso no ayuda para nada en las cotizaciones futuras, ¿no? Volviendo a Chicago, ¿no? Volviendo a Estados Unidos, en realidad. Esta foto que muestra o ve el Pro Farmer Tour en este inicio de recorrida, ¿no? Decías recién, falta más de casi dos meses para empezar la recolección y demás. Esta foto que tiene hoy el cultivo norteamericano, ¿ya es definitiva? ¿Es casi definitiva? ¿Puede cambiar? Mira, yo creo que ya por el estado en que están los cultivos, están bastante definidos, ¿no? O sea, tendría que ser una situación realmente muy crítica de ahora en más hasta el cierre. Pero fíjate que por lo que comentan, el ritmo, digamos, de lo que es madurez comercial es bajo, pero ya hay, digamos, lo que es la formación del grano y demás ya se ha dado en un porcentaje muy alto. Así que me da la impresión que ya está en alguna medida definido. Nunca está hasta que lo levantan, obviamente, ¿no? Pero que está bastante definido. Máxime, cuando tampoco no tenés pronósticos que vislumbren situaciones complicadas, ¿no? Así en el mediano plazo. Bueno, dijiste, bien, estamos llegando a septiembre, ya fines de, tú te dirías, menos de, no sé, 30, 40 días ya se está levantando. O sea, ya la situación yo creo que está bastante más definida. Pero bueno, obviamente hay que esperar hasta el final. Evidentemente ha tenido un efecto tan, tan notable que casi está rompiendo la barrera de los 350 dólares en los Estados Unidos, el bushel, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese caso yo no veo que se transmita directamente hacia el mercado local. Casualmente estábamos viendo un poquito con otra gente la evolución a lo largo del año y no son las bajas totalmente coincidentes una a la otra. Fíjate que todavía se está haciendo el mercado, creo que mañana vamos a tener una idea más cabal de lo que puede ser el mercado local. Pero a pesar de estas subas y bajas, la soja hoy en la actualidad se mantiene en torno a los 290.000 pesos. Bueno, si bien hay un cambio todos los días en materia del blend con que se está considerando el dólar, ¿no? Pero no hay cambios tan significativos, incluso en el caso de maíz. Lo cual me da la impresión que esto cierra también con un ritmo de ventas que sigue lento y un ritmo, por otro lado, de barques para lo que es maíz y de molienda para lo que es la soja, mucho mejor. Hemos tenido el último informe del Ministerio de Agricultura que habla de 4 millones, casi 400.000 toneladas de molienda y eso es muy importante, o sea, una recuperación significativa. Lo cual, bueno, en un marco de todavía una lentitud en lo que es la venta de los productores, casualmente estaba viendo los últimos datos y sigue habiendo una marcada retraso en las mismas, sobre todo cuando uno hace el análisis de lo que le falta efectivamente precio, ¿no? No a veces lo que está vendido. Porque quizás en materia de ventas son importantes, pero no todas están con precio hecho. Y creo que, bueno, esto por ahí es todavía un aliciente para que el productor pueda ir tomando sus decisiones en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué pasa esto, digamos? ¿Por qué el productor demora sus ventas en el contexto, en la comparativa histórica, en un escenario de precios internacionales que no son buenos, que inclusive podrían tender todavía más a la baja, y precios locales que de alguna manera se sostienen porque la exportación inclusive está pagando por encima de la paridad? ¿Por qué te parece que, digamos, el productor argentino no termina de tomar este valor, no termina de definir ventas? ¿Tiene que ver con que no sabe qué hacer con los pesos otra vez? ¿Tiene que ver con la esperanza de que haya cambios en la política? ¿Por dónde te parece que pasa la cosa? Mirá, lo que vos decís es cierto. O sea, si uno analiza los márgenes, tanto en la exportación como en la industria, son malos. Son malos, definitivamente. Incluso hasta para el próximo ciclo. Pero me da la impresión que el productor está pensando de que puede haber un cambio en la tendencia de los precios, o que de pronto haya algún tipo de cambio en la política, que en este caso sería básicamente de, se me ocurre a mí, un cambio en cuanto al tema del famoso blend, ¿no? O sea, que quizás se ha escuchado en algunos rumores de que la posibilidad cierta de la eliminación de 10 puntos en el impuesto país, quizás le podría dar un poco de oxígeno al gobierno para cambiar un poco esta relación del 80-20, quizás transformarla en el 70-30, lo cual sería bastante más atractivo, ¿no? Llamémosle así. Fíjate que cuando uno hace un análisis entre lo que es el blend prácticamente a lo largo del mes, está sin cambios, porque fue bajando el nivel de contado con liquidación, subió levemente el oficial, pero no encontrás una diferencia tan sustantiva. Y quizás esa es una de las pautas que pueden estar especulando en alguna medida los productores para ver qué es lo que pasa. Yo creo que todavía no, digamos así, les cuesta mucho vender a la baja, ¿no? Y entonces es como que están esperando que haya algún tipo de rebote, o por precio o por tipo de cambio, que les sea algo más atractivo. Te pregunto por el trigo, que es el único que está sembrado ya en Argentina. ¿El mercado, cómo está sucediéndose en estos últimos días? ¿Está parecido a lo que pasa con soja y maíz? ¿O va por otro carril? El caso, obviamente, no son los valores que supimos tener en algún momento. Eso se traduce, a ver, esos valores, obviamente, de 250 dólares fueron realmente atractivos, se hicieron bastante operaciones, estamos en torno a los 2 millones y medio de toneladas ya compradas, muchas de ellas, prácticamente todo con precio hecho, con lo cual, bueno, se veía que era realmente una oportunidad muy particular. Y lo llamativo del caso es que a esta altura, cuando uno compara con otros años, no tenemos prácticamente ni declaraciones de venta, no hay, ni tampoco una actitud de que se vaya a mover mucho más. O sea, es como que hubo un round importante de ventas y se estancó. Esto es coincidente con precios que están a la baja, también, hoy estar hablando de la cosecha nueva, es hablar en torno a los 220, 215, en ese rango, que no son los 250, obviamente, donde el productor también está un poco a la saga de ver qué pasa, pero también lo está la exportación, porque tiene en ese esquema un contramargen significativo y una competitividad del resto de los orígenes muy grande, a pesar, digamos, que es otro mercado. O sea, en este ciclo estamos viendo una oferta más reducida de los rusos, de los ucranianos, no así de los canadienses, de los australianos, pero bueno, un mercado, digamos, un poquito más compensado respecto a la soja, que en realidad muestra un que es muy, muy abultada la oferta. Así que yo creo que es un mercado, digamos, que está más a la expectativa de lo que puede ir pasando en el tiempo. Acá también estamos ilusionados en que vamos a alcanzar un nivel en torno a los 19, 20 emisiones de toneladas en función a lo que se terminó sembrando, que es obviamente una superficie mejor que la del año pasado, pero bueno, también hay que ver cómo seguimos en materia de climática. La realidad muestra que cuando uno va analizando un poco la región, digamos, triguera tradicional, lo que es el centro sur de la provincia de Buenos Aires, está bastante bien, pero en el resto no está tan bien, ¿no? Si bien está evolucionando en un porcentaje alto en términos normales, digamos, el cultivo, hay que esperar ahora un round que no es menor, que es todo el cierre de este ciclo, ¿no? Hasta noviembre, por lo menos. Así que es otro partido este, creo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!